PIVA Y CHORRO La colorada, esta buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando lo pube la ven pasar Así le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tu Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tu Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tu Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tu Lávatela con champú Y las manos marinas haciendo palmas, palmas Y dicen eh, 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 eh Sale pinchada, bien perfumada, sus amigos dicen que Nunca se dañará, usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los rollitos La colorada, está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni habrá La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando lo piden la ven pasar, así le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la mantela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la mantela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la mantela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la mantela con champú Y la mantela con champú Que hermosa cabellera que tienes tú, la mantela con champú Ay que hermoso cabellera que puedes ver